Muy buenas gente, estamos aquí en Holanda, en casa de nuestra amiga Eva, y vamos a presentaros una cobra, ¿vale? Pertenece a la familia de los lápidos, y en este caso es la cobra del cabo, Naha Nivea es un hombre científico, y se encuentra en Sudáfrica, Lesotho, Botsuana, Navibia, etcétera, toda esa zona. Vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ella. Bueno, primero tenemos que recordar que hay que evitar la manipulación de animales venenosos, sobre todo si no se usan materiales, y bueno, esta cobra, como todas las cobras venenosas, tiene un veneno neurotóxico y también cardiotóxico, te ataca al sistema neurológico, te ataca al sistema cardiovascular, y bueno, es un ejemplo aprecio desde luego, y a él les piense que más muerte causa en África. ¿Vale? Mirad que bonita es. Prefiere ambientes secos y áridos, y bueno, hay que decir que está activo durante todo el día, y sobre todo a temperatura en torno a los 25 grados. Alcanza entre metro 20 y un metro 70 más o menos, ¿vale? Es bastante grande, y bueno, esta especie es muy variable en tonos a la coloración. Normalmente, ¿vale? eran tonos amarillos, rojizos, marrones, negruzcas, y bueno, eran más colores uniformes. En cautividad se ha seleccionado bastante y la mayoría son así de esta tonalidad manchada. Focale viene a hacer la cabecita si puede, que preciosa. Vale, como todas las cobras, despliega una capucha a sentirse algo amenazado. Ahora grabaremos al macho, que suele estar todo el tiempo abierto, y lo añadiremos ahí en el vídeo. Esta serpiente se alimenta de pequeños vertebrados y de otras serpientes, y muy rara vez, sobre todo en ejemplares más pequeños, aceptan algunos invertebrados y algunos reptiles pequeñitos. Se reproduce en los meses de septiembre y octubre, y realizan una apuesta entre 8 y 20 huevos. Mirad qué coloración más bonita. Y bueno, estos huevos eclosionan a los dos meses y se tienen a una temperatura entre 28 y 33 grados. Mira los colmillitos, mira el cogito más bonito. La zona ventral de tono más pálido. Y bueno, espero que os haya gustado y próximamente más vídeos. Gracias. 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 Gracias.